Inicia de nuevo por tercera vez la grabación, esperemos que esta vez no tengamos problemas técnicos porque si si me va a decir algo acerca de mi laptop, que de nuevo no es la que está corriendo el juego es más, es un tema, estoy teniendo problemas con la codificación de video pero ese no es el tema de este video el tema de este video ahorita es revisar este replay que vi en el grupo de Tecnocho México y dar algún tip o dos, lo bueno es que hemos empezado ya tantas veces que ya tenemos bastante idea de que decir en round 1 pero voy a empezar con el primer round, que tiene cosas muy claras de por año que es bien importante agacharse o hacerle sidestep de hecho entonces vamos a platicar de eso primero aquí se está tratando de meter power crush, se está tratando de pasar por sus movimientos pero corren que tiene tantos strings que eso tiende a ser una terrible idea entonces vamos a regresar imagínate que ya estoy en esta situación, no? a mi modo identifique a esa madre, identifique a esa otra y pude agachar, no? y quitarme lo de encima afortunadamente es fácil identificarlas y te voy a decir cuáles son los dos movimientos que tienes que checar hay una patada vertical donde usa la punta de su pie después de esa punta de pie normalmente es un puño alto estoy seguro que tiene otras opciones pero eso es lo primero que deberías de checar ese puño alto lo acabamos de revisar aquí en el stream y no solo... ok, regresemos se agacha, no? puedes agacharte y tratar de castigar otra cosa que también puedes hacer ah, lo hice en el momento incorrecto le puedes hacer sidestep de los dos lados aunque yo recomiendo hacer un movimiento rápido como ese, justo después de esa patada no hagas este dick jab te van a recomendar que hagas dick jab así nada más pero la verdad es que tiene su chiste de cuándo hacerlo y ese es uno de ellos, no? tienes la ventana aquí perfecta porque tienes bastante tiempo de hecho aquí sí es un buen momento de meter power crush pero si ves no fue a lo bruto, no? tiene una ventana específica donde puedes hacer eso y bueno, ese es el final ajá, aquí ese es el final como de la patada vertical que te quería contar que es esta a mi me gusta usar wall standing 4 nada más para quitármelo de encima pero también tiene este puño que hace como una voltereta ese puño con voltereta muchas veces tiene un alto el juerang podría detenerse y no va a ser el alto pero yo te recomiendo ampliamente que te agaches este, de inmediato si ves aquí hay un detalle, no? este no estoy haciendo el wall standing 4-4 perfecto o más bien completo jaja, no perfecto completo y la razón es que juerang es tan rápido que a veces alcanza a bloquear entonces no quiero que me castigue si lo hago muy lento entonces este yo tiendo a no acabar este este castigo a menos de que esté muy confiado de que lo hice a la velocidad correcta que no siempre es el caso, no? si tengo confianza en la velocidad en que lo hice si hago los dos golpes si no, nada más das uno lo podrías detener si de plano te sientes de mucha desconfianza en tus timings algo que podrías hacer es este nada más meter el dick job en ambos casos puedes hacerlo justo veo veo puño voltereta ahí no alcancé meter el dick job ahí tuve que retrasarlo un poquito porque el puño sale demasiado rápido estoy seguro que hasta lo podrías lanzar si quieres ah, regresemos a ver voy a intentar lanzarlo es que ya tengo la memoria muscular no estoy seguro que eso haya sido un castigo pero esas dos cosas son importantes la patada vertical que tiene y el puño este el puño voltereta ahora no confundas el puño el puño voltereta con el otro puño voltereta que tiene que es vacuno vamos a regresar al replay y esta vez voy a controlar aquí a Joran él tiene este puño que no es el mismo que el que te mostré me parece que este viene de acá ah retraso que será eso no a ver quieta apretas muchos botones así es es uno a partir de estar en este el salvo el input es irrelevante el punto es que no viene de string ahora si voy a decirle que me deje para poder hacer esto dios santo no paras de apretar botones si si hacen los dos bajos y luego apretas dos uno te va a salir y recuerda no tiene que acabar con el puño alto como lo acabo de hacer podría detenerse pero muchos Jorans lo van a van a seguirse van a seguirse entonces si ves ese pequeño puño con la voltereta este agáchate ve que pasa muchas veces vas a obtener el castigo y voy a regresar al ripple ahora si boom ok empezamos aquí te podías agachar recuerda eso después de la voltereta te podías agachar ojo ok ok si Joran te pega con un jab quiero quiero que nos detengamos aquí me gustaría poder detenerme con todo y el frame data porque estaría excelente eso ese puño quiero que te fijes aquí el puño alto es extremadamente positivo si te pega una de esas cosas no aprietes botones no te toca y por eso te pegó ese launcher Joran tiene 5 frames de ventaja lo cual significa que puede apretar lo que se le antoje y te va a ganar pero bueno sigamos con el ripple básicamente puños altos rápidos ten cuidado tienen mucha ventaja esto no fue castigable ¿no? no aquí le picaste si haces algo que sabes que es castigable no le piques pudiste haber pudiste haber bloqueado este mira ¿ves? y si bloqueo esto chin y de repente lo puedo lanzar ¿no? si hubiera sido paciente entonces este ten cuidado con eso continuamos con el replay aquí recuerda no picarle machías mucho machías muchísimo tus botones no tienen propósito ya viendo regresando a todo el tema si ¿qué? estás machando estás machando tampoco quiero que te paralices este es el otro el otro puño voltereta que te dije ¿no? y lo bueno es que el juego nos acaba de avisar si ¿regresemos? chin jajaja ok regresémonos un poco más ¿cuándo haces el puño voltereta? ah se tarda mucho mejor regresemos al replay ok ¿qué hace esto? ¿cómo era el castigo? ok es un piano ¿no? no tienes que hacer el piano digo si lo ves castigo sencillo ¿no? boom ese castigo siempre va a funcionar ah bloquea y es garantizado él no va a poder bloquear nada más apretar el 4 el juego parece que está recomendado un castigo que no sé por qué no me sale que es este supongo que hace algo así como a ver ¿por qué no me está saliendo? ¿qué estoy haciendo? ok ya ve ya ve cómo lo puedo hacer ¿será que tienes que hacer cats? espera deja practico cats ajá ok ahí va bueno funcionó la patada la patada creo que hubiera funcionado pero realmente suficientemente difícil que te diría ahorita en tu nivel no te molestes de hecho eso que intentaste funciona pero te digo la verdad yo creo que no estabas castigando yo creo que estabas smashando y eso es el problema regresando a esto estás apretando sin propósito ¿no? incluso un cats te hubiera funcionado ahí perfecto así el mix bien 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 castigado cats No sé por qué estás apretando cats al principio del round Este No sé, para mí es un misterio Es un botón muy malo En sí, como para pokear Y ahorita voy a hablar de él Una vez que entremos ya De lleno en modo práctica, ¿no? Sí, 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 aquí estás macheando Y te va a costar caro Oh, no No pagas por esto, ¿no? Pero, ve Él solo está Solo tienes 10 frames Unos jabs entran Pero tu rey No, ¿y en qué round andamos? Es 1, 2, 3, 4 Este es el 4 Ok, 3 Déjame adelantarlo a ese último minuto Tienes un montón de vida Ajá Ahí va Ahí va ¿Eso funciona, ves? Y regresemos Incluso podría haber hecho esto No ¿Ves? Esto funciona Cualquier cosa más lenta No va a funcionar El rage Se tarda 20 frames Es un montón Incluso Eso es muy lento Tienes que hacer esto A fuerza Después del guard break Que tiene esta cosa Sabes que rompe guardias Largué Pero eso es todo Es todo lo que tienes Generalmente romper guardias No te va a dar un rage A menos de que seas Paul Bueno, pero es otro tema ¿No? O estés en el muro Que realmente es como Que la situación Que estaba buscando Regresemos al replay Y ahora sí Dejamos que acabe Porque aquí pierdes Por un poco ¿No? Bien Ok, lo detuviste Luego platicamos De ese tema De castigar whiffs ¿Por qué tienes el chiste? De nuevo, ¿no? Regresamos al punto aquí Que voy a regresar A los controles O sea, que te acuerdas De ese puño, ¿no? Una vez que lo identificas Empiezan a tener que Ser más inteligentes Con cómo lo usan Luego platicamos De throws Yo me equivoqué En cómo se rompe Es la primera vez Que revisamos este replay Bien Un castigo No importa que no castigues De manera óptima Lo que importa Es que castigues Oh, ¿ves? ¿Ves? Ahí dejó de hacer El puño alto Pero hubiera estado Bueno que lo hubieras Obligado, ¿no? Oh, no Oh, no Ok Muy lento Muy lento Tu reacción Luego platicamos De cómo tenerla viva Porque no es de tener Reacciones rápidas Es de estar lista Ok Híjole Creo que vas a ganar Este round Me parece Lo vi bien Uh ¿Ya no hace launcher eso? Qué bueno Estaba muy loco Que haga launcher Antes hacía launcher Ese power cross Se me hace extraño Verlo y que no Lo che Vamos a regresar Al replay Me parece que acabamos de ver este ¿No? Vamos a ver el segundo replay Y luego voy a ir a modo práctica A mostrarte algunas cosas Realmente no importa De qué lado Estemos viendo esto Aunque tal vez Por cualquier cosa Debería de Sí, sí Importa Demonios Regresemos ¿Qué fue eso? Hombre Por favor Te tengo que regañar ¿Por qué en uno más dos Al principio De tu De tu pelea? ¿Qué está sucediendo? Lo has hecho como ocho veces Te lo juro Pero siempre me causa El mismo rollo Incluso cuando no sale Porque te lo masean Me he dado cuenta Y me dices Ok, perfecto Sí, sí Castigas Bien Tienes la presión Ese es muy buen pug Y casi no te va a usarlo Me gustó esa conversión Esta tiene buen daño Esta cosa Te salió bien cara Y porque le picaste No es la primera vez Que te pasa, ¿no? En el otro ripple Pasó lo mismo Hiciste algo castigable Y le estuviste picando Hasta se ve ahí Como estás tirando un puño ¿Estabas tirando cats? Estabas tirando cats ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Es el low? Así como está diciendo El ripple Después de ese low lateral Este No tengo que bloquear Y aquí puedes hacer Varias cosas ¿No? Hasta lo puedes lanzar Si quisieras Ah Tengo que apretar botones Para que no haga eso No, y ahí tienes tu combo Y está bien chido Es difícil identificarlo Pero vale la pena Entrenarte a hacerlo Pero estamos continuando ¿No? Ok Regresamos al ripple Ajá Ok Bien, tienes tu mix No ganaste el mix ¿Está bien? Así pasa Ok Después de que haces ese Ese brinco Este que acabas de hacer Después de que lo bloquea No, no te toca Vamos a ver el frame data Según yo no estás como No puedes estar como Ok Pudiste haber hecho jabs Y hubieras ganado Pero hiciste algo más lento No sé qué hiciste Pero estoy seguro Que un jabs Hubiera ganado No me voy a regresar Es demasiado trabajo Regresar ahí Pero eso es algo muy Muy negativo Y luego eso es algo muy lento Ten cuidado con eso Si sabes que 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 acabas de hacer una acción Tal vez hacer algo más rápido Vale la pena Ajá Esto se castiga Así como dice El replay ¿No? Literal Ok Estoy seguro Que aquí Si le puedes aventar Cats ¿Y dónde está Tu vacuno Hombre? ¿O será que Lo hice en el momento Incorrecto? Ah Ok ¿Ves? Eso va a jalar Continuamos con el replay Ese puño Que da vueltas Es muy importante Castigarlo Eso que estás haciendo El 3 más 4 Es muy buen movimiento Regresemos Regresemos No, eh Ahí, aquí Obtienes tu knockdown ¿No? Haces 3 más 4 Pero ya viste Te gana, ¿no? Es un problema Entonces vamos a agarrar el agarre Y ahí voy a pedir Dame control ¿Ves eso? Incluso pudiste haber hecho Eso Ah, le ganó O incluye Te acercas Dan forduno Va Pero lo que estás haciendo Del 3 más 4 Es muy lineal ¿No? Ah, mira 4 for 2 3 más 4 No es bueno Para lo que estás haciendo O sea Sé que lo haces Porque tiene mucha distancia Le pega desde donde quieras Pero No sigue muy bien Vale la pena Que experimentes Con otros Con otros golpes Este es buenísimo Voy a regresar al replay Boom Esa respuesta me gusta Pero estoy seguro Que no la hiciste a propósito Y no sabes Lo buena que es Esa respuesta Es en esa situación Y voy a entrar en eso En modo práctica Después Tengo unas cosas En modo práctica Que vale la pena Que practiques ¿Ves? ¿Te acaba de pasar otra vez? ¿Tienes un knockdown de cats? Y vamos Vamos a darme control ¿Eh? Espera ¿Qué? Ah Quiero un poquito antes Me gustaría Tener un poquito antes Del control ¿En qué round estamos? Es el 3 Ok 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 Que complicado Es agarrar control En el momento correcto Ok Un 3 Ya estamos Ya estamos corriendo ¿No? Vamos a ver ¿Qué agarra? ¡Oh! ¿Bag 2 es medio? ¡Perfecto! Y lo forzaste A bloquear ¿No? O incluso Ser como Esto no me va a salir Siempre Ese eléctrico Es difícil Pero incluso Danford ¿No va a funcionar? Si lo relineo Ok Perfecto Luego te platico A qué me refiero Con relinerlo Pero ves Hacer 3 más 4 En esas situaciones Es una terrible idea Te pudieron haber castigado Muy fuerte Ok Acabas de hacer cats Y te lo bloquearon ¿Qué no es haciendo? Apretando botones Y aparte un botón lento Estabas picándole ¿Verdad? Ah no Eso sí fue castigo Pero sí le estabas picando Como sea Estoy viendo tu historial De comandos Y Jesucristo Esto ojalá Sí, sí ojalá Tuviste suerte Que es otra cosa Ahora déjame ir a poco práctica Con Reina Y te voy a mostrar Un par de cosas De Joran Que te topaste justo Con este cuate ¿No? Ahora Voy a tener que acordarme De cosas de Joran Porque ese cuate Tiene 20 stances Y 200 movimientos Por stance Entonces este Aguantenme un poquito La patada eléctrica Es mucho más difícil Que un eléctrico normal Por un temilla técnico Que voy a andar Después Pero no es parte De este video Agarremos el modo Tekken 7 Ok Déjame ir a un lugar Que tenga buena música Ándale Con ese estamos bien ¿No? Yo digo Yo digo No me está saliendo Andale Es difícil Bueno Ya Andemos en sí Es que siempre que agarro Reina Quiero hacer este Cosas de Reina Ok Vamos a agarrar Las cosas sencillas Primera Esta madre Grabe a Joran Para que Haga el movimiento Y esté bloqueando Entonces si hago Cosas muy lentas Ok No está bloqueando Que acaba de pasar Vamos a grabarlo Y bloquea después Perfecto Este es back 3 de Joran Back 3 de Joran Todavía es Ah Tengo counter prendido Ah Espérame Déjame apagar el counter Perfecto Ok Perfecto Está bloqueando después Si me tardo Ok Ese sí entró Bueno La lección ahí Es que pues Ahí como que realmente Puedes hacer lo que quieras Seguro está Entra uno de estos A ver Intentémoslo Muy lento Oh si fue castigo Otra vez Hacer eso en bloque Es difícil No te estoy diciendo Que hagas esto No me hagas caso El punto es que Esta cosa La puedes castigar Muy fuertemente La tienes un como entero No hay la regué Pero Como sea Tienes bastante Y es importante Tener la memoria muscular De llegar y Y castigar esta cosa Creo que entra esto También No, no, no No seas así Casi nunca Es un cupcake Entonces este Se me olvida Cómo hacerla Pero mira También entra Sin problema Se me pregunta Si esto entra Si Y aquí tienes esto Perfecto Seguro entra Danford uno Hazlo por favor Joran Joran Básicamente Entra lo que quieras Y eso Por eso es importante Castigarlo Un movimiento Más difícil De castigar Es su vacuno Bloquea tantito Perfecto Vacuno Realmente Solamente Te va a entrar esto Es otra cosa Que está insistiendo El juego Que lo hagas Eso también entra ¿A poco no se puede Eso Espérenme Ok, ahí va No entra ¿Qué entrará Exactamente? ¿Qué entrará Exactamente? Ok, algo Algo estoy haciendo mal Ok, no entra Ni modo Pero también entra Cats Cats es un castigo Va a entrar 2, 2, 1 Entra Perfecto 1, 1, 2 Va a entrar Y tienes tu mix Toda la onda Entra 4 Si lo ves muy Si pasa eso Que lo wifea Hasta puedes entrar Con puro launcher Claramente Eléctrico entraría Pero tendrías que ser Muy preciso Eso no fue en block Así que no cuenta Pero el punto es que Ese puño Donde hace evasión Es importante Castigarlo Porque evade muchísimo Y tiene una tendencia Ándale Tú lo presionas Y tiene una tendencia Muy grande A evitar tus golpes Entonces Si tienes la paciencia ¿Ves? Por eso te digo Que no hagas cats Lejos O sea, no lo hagas Así nada Cats Luego platico de cats Pero no es buen movimiento Para nada más tirar Pero si es buen castigo Y aquí si sirve ¿No? Está perfecto Hay otra cosa Y luego vamos Con situaciones Más complicadas ¿No? Espera Era el Dunbar 4-4 ¿No? Si Esta cosa Esta cosa Muchos jugadores De bajo nivel Te la van a spamear Entonces este Acostúmbrate a Chin Tienes bastantes opciones Podrías nada más Hacer Ese sí Practicalo Para que lo identifiques Una vez que ya lo identificas Vas a poderlo castigar Y vas a poder anular El Digamos La amenaza De ese movimiento Por otro lado Cosas que no son así Como castigables De Horan Te podría contar De Realmente no sé Cómo hacer ese input Parece que es un 3-1 ¿No? No ¿Y de dónde viene? No es de Flamingo ¿Sí? Espera Ah, claro, claro Horan tiene su Su cambio aquí Entonces tiene que ser de aquí No A ver Parece que si viene de Salvo No No, no No quiero back 3 ¿Será que es un 4? A ver No 4-4 Ah, no Ese es el Sí, sí, sí No queremos esto Ah, ¿cómo es la patada Que hace Es un 3-1? No estoy seguro que es un 3-1 Podría ser un 4-1 Ajá Ajá Back 4 es el Powercrush Tal vez de afuera el 4 No Odio a Horan Ja, 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 ja Esperen Ese no puede ser ¿Será este? No A ver Ja, ja, ja Ese no lo voy a grabar Entonces Ni modo Te quedas con la duda De la patada Este Con el puño Con el puño ligero Que estamos viendo Ah, el que sí te puedo grabar Es este Ok Perfecto Viene de cuando Horan tiene el pie Este Del otro lado Ah, de hecho Voy a grabarlo Sin las patadas bajas ¿No? 3-4 Cambio de orientación A Horan Para que Y tiene todo un Mugset entero Aquí Escondido Bueno, no está escondido Pero Mi punto es que tiene un Mugset Ahí Entero Entonces vamos a grabarlo Nada más esto Cambio de lado Esperen ¿Qué estás después de Down 3-4? Ah, estás en Flamingo Adiós santo Ok Olvídenlo Flamingo Es forward 3 4-4 Entonces Ok Hagamos Flamingo El derecho Perfecto Ahí va Acostúmbrate a ese A castigar ese puñito Que viene de ahí También lo podría hacer De las patadas bajas Ese es bien importante Que le hagas Este El agacho Porque Si no te agachas Según yo Tiene ventaja Ah, no tiene ventaja Pero Esos puños altos En general De hecho Siempre que esté Joran en una pose Sea este Esa cosa Es mortal Entonces Te voy a mostrar Y te pasó Menos 2 No, ese Ese no es el que se buscan No creo que sea el 1 El 1 debe tener Framedato normal ¿No? A ver Vamos a grabarlo Está en 0 Se tiene que venir De Flamingo a fuerza Parece que es Flamingo Derecho Eso me suena Correcto Ahora sí Flamingo Derecho 2 No se grabó Flamingo Derecho 2 Perfecto Flamingo Derecho 2 Oh Dios santo Está en más 5 Sí, sí, sí Esto fue lo que te pasó Estos puños altos Tienen alta ventaja ¿Y a qué me refiero con eso? Ok Ahora sí voy a grabar más Alto Flamingo 2 Y ahorita voy a hacer Esos dos jabs ¿No? Significa Que si los dos Hacemos un movimiento Con la misma velocidad Él debería de ganar Ahí seguro Le arreglé en la grabación Porque Está en más 5 Ajá Ahí viene ¿En qué le estoy regando? Ándale Ahí está Estoy machiando Mi respuesta más rápida Y de hecho Ni siquiera tiene que hacer Cosas tan rápidas A ti te pasó esto No se grabó Eso no era lo que quería Eso no era lo que quería Grabar No Odio a Jorani Tiene como 20 mil poses Y siempre me confundo No Dan Fuerdos Grabemos de nuevo Se me va la onda Esto fue lo que te pasó Ok Vamos a bloquear todo eso Y apretaste botones Y ves lo que te pasó Aparte apretaste Algo muy lento Entonces te Te lanzo limpio ¿No? Tú tienes un hábito De De hacer eso No sé por qué Aperitas este 3 más 4 Todo el tiempo Incluso cuando te están presionando O haces cats Y 3 más 4 Pero platiquemos eso después Ves que ahí Claramente ganaban Fuerdos No No estás Como en la peor posición Ajá ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Me pregunto si puede ser De los lados ¿No? Esa es su panza Siempre Ese es un tip Que te doy en general Contra Horan Si tienes Para cómo hacer sidestep 90% del tiempo Es hacia su panza Por eso supe Que hacer este lado Siempre va a funcionar Pues para dónde Ves que está su panza Es buena idea Hacer el Estepe de ese lado Esto no Esto no te lo tomes Muy en serio ¿Ok? Es una regla Como general Que va a funcionar En muchos casos Pero si el Horan Es inteligente Va a ser que no funcione Se puede restringir Otras opciones Ahora se los digo A todos Que usan Sus diagramitas De De qué lado Hacer los sidesteps No me gustan Esos diagramas Por eso Por ese tema Pero bueno Es otro run Oh Dios Ahí debe de haber entrado Con esto De hecho si lo piensas Esto es práctica Para lo que querías hacer Empezar a incorporar Eléctricos Como practicar Esas situaciones Ah no quería ser Dan Ford No Ya me estoy distrayendo Demasiado Es que Es muy divertido Ser eléctricos Uno más Uno más Tengo que esperar A que wefe Ok Ok Ya platiqué De las situaciones Horangue ¿No? De las que quería platicar Ah hay una más Hay una más Hay una más Es verdad Es verdad Que bueno que Creo que lo recordé Ok Esta madre Ok Esta madre Tiene varias opciones Es de las más peligrosas Y comunas Es Damba 4 No 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 es Damba 4 Será 3 Te lo quitaron Muy Deberías de tenerlo aquí ¿Dónde está? Ok Esa es una de las opciones Peligrosas Espera Vamos a grabar esta Chin Ah Quiero grabar Este Una nueva Por favor Ok Voy a platicarte Por qué esta opción Es peligrosa Si tú llegas Y aprietas botones Lo más probable Es que te pegue Incluso si haces uno bajo Estás en peligro Un tono de hacer Down 4 Es como una muy buena opción Pero ves Cats Pierden Pero la razón Por la que Horang haría eso Es que estás deteniendo Todo Lo demás Y Estoy tratando de recordar Cómo hacer este El low Que hace Moe Hay un low Que le gusta mucho A Moe Porque Evade Jabs Y quiero llegar A él Estoy casi seguro Que entra con 4 Pero no sé Cómo hacerlo Se lo habrán quitado Es Es hasta posible Que se lo hayan quitado Entonces tal vez estoy hablando Como de Desde mi ignorancia ¿No? Pero Ok Esta es la opción más rápida De Horang ahí Y la última vez Que chequeé En Tekken 7 Si Mi punto Mi punto es que Cats Te va a quitar De encima Todo Excepto este movimiento Y ese movimiento Aforte Para recordar Se castiga con Cats O 2-2-1 O 2-2-1 A Chin Escoge lo que más te guste Cats es fácil No tienes que pensar Pero es poco daño ¿No? Comparado con esto Chin Cats ¿Cuánto es? Cats es 25 Ok Esto es 32 Entonces esta situación Mi punto con esta situación Es que Cats No es mala respuesta Para nada Porque De nuevo Te quita Aquí probé que Quita lo más rápido Entonces te lo quitas De encima Él no puede bloquear Está en Flamingo Por más que quiera No puede bloquear Y si baja la pierna No le da tiempo Le vas a pegar Por eso Cats No es mala idea Aquí Pero Si tienes que estar Consciente Que después de esto Si haces un medio rápido Te estás exponiendo Muchísimo Muchísimo Al Power Crush Pero no es mala idea Hacer un Cats Pero hacerlo Con propósito Y si no Te esperas Y boom ¿No? También podría hacer Un Sight Step Para bloquear ¿Qué? ¿Ya no traquea? Oh Lo nerfearon Bien feo Si se lo nerfearon Al Moy Antes Este Si te traqueaba Esto Así fácil Iba a decir Es Sight Step Block Para poder Bloquear esto Pero vea Ahorita ya lo necesitas Cualquier movimiento Lateral Te lo quitan Encima Ay no Pobre Moy No estoy de acuerdo Con este cambio Pero bueno Tal vez hacer un Sight Step Después de esta situación No es tan mala idea No pero tu Cats Tampoco es mala respuesta A Danford 1-3 Es el Que de nuevo Es esta cosa Que está haciendo ¿No? Danford 1-3 Danford 1-3 Pues dices que le cambiaron La animación Ajá Ajá Espera ¿Será que es algo así? Ajá ¿También tenemos algo Con el 4? Ajá Es del homing Si no Yo creo que si le quitaron Este de aquí El como este Porque el otro Que yo conozco Si es Hellsweep Hellsweep Pero ese no viene de Flamingo La Hellsweep No viene de Flamingo Viene de este Te la puedes hacer de aquí De Down 3-4 Y estoy Ah sí Es esa Esta es la Hellsweep Que yo conozco Pero sí Ya vi que le cambiaron La animación ¿Y ahora qué hace? Ándale Ajá Ah mira No quedó tan mal Sí Antes Antes hacía otra cosa Acababa con un medio Que era menos 14 Que era engañoso Porque la mayoría Acaba en menos 15 Entonces este Ahora le dieron un alto Ok Ahora es alto Bien Bueno Pero ese no era el movimiento Que yo quería revisar Ahorita ya Ya vimos todo lo juro Ahora vamos a hablar de ti Que tal vez debía de haber sido Por alguna razón Spameas Cats A distancias cuestionables Entonces Cats Ve Inicio de round Cats no le va a pegar a nadie Si Le he estado pegando a la gente Es porque he estado macheando Aparte Cats Uno más dos Este Es inseguro ¿No? Te lo pueden castigar Está menos 10 Ya se acabó la grabación No ahí sigue prota Pero tú pregúntale Lo que tengas que preguntar Entonces este Lo que sí te dejaría de tarea Es que empiezas a pensar Por qué estás Apretando cosas ¿No? ¿Cuál es la razón? Y Y seguro vas a llegar A la A la conclusión De que estás Haciendo Cats Nada más porque sí A veces Haces Te bloquean Cats Y luego haces esto La cosa más lenta del mundo O incluso haces Este Esta cosa Y aprietas botones después Y te terminan Launchando Si haces esto Quédate quieto 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 Igual esta cosa O sea Te la bloquean Tal vez es un sidestep O algo así Pero apretar botones A tu nivel Ahorita si no sabes Qué van a ser esos botones No es como que La mejor idea ¿No? En mi opinión Entonces yo te diría Como recomendación principal Trata de tener propósito Con tus botones No solamente Los hagas Ay wey Y te va a ir mejor En general ¿Qué iba a hacer? Déjame pensar en una cosa más Ok En lo que estaba diciendo Fausto Andar checando gente Con uno a uno Con uno a uno No es mala idea Porque puedes confirmar Tienes el dos Y todo eso Pero algo malo Que tiene Reina Es que en ciertas distancias Ahí va Y me ha pasado Y me ha pasado con Kazuyas Y tengo Hay un video Donde pasa que Alcanzo a castigar Pero el segundo puño Weyfea Entonces este Hacer uno a uno a dos No es mala idea A distancias cuestionables En vez de hacer Uno a uno a dos Solamente por eso O incluso castigar Dos a dos Uno Dependiendo de Cuánta ventaja tienes Y todo eso Con el mismísimo Katz Pero hablando de pokeo Que es cuando Lo estás castigando Los dos andan moviéndose Ahí al lado Tratando de buscar un golpe Si Hacer esto Foro foro dos a esto Es muy buena opción Porque si pega ¿Ves que pegó? Apreta tres Boom Incluso cuando no pegó O sea Es muy difícil Interrumpirlo Muy muy difícil Y tienes opciones medias ¿No? O sea si Y segura aparte No te pueden castigar Después de esto Hasta tienes el power crush Que está aquí Y hasta lo puedes terminar Si te quieren castigar Entonces tienes Tienes bastantes juegos ¿No? Tienes esta cosa Tienes tu hell sweep No recomiendo Que hagas la hell sweep A menos de que veas Que pegue Pero bueno Si pega Tienes esto ¿No? Entonces este Y eso te deja Súper posicionado Para empezar a hacer cosas Con tu talón Y O incluso Tu hell sweep Mi punto es que Esta cosa Es súper potente Y como tiene un input De adelante Adelante Normalmente va a trackear Muy bien Porque Relinea Ese tipo de inputs ¿Viste eso? O sea Tienes ventaja Después de eso Es súper potente Y de nuevo Es difícil reaccionar A esto Y detenerlo Entonces si la gente No te anda deteniendo Tú sigue spameando Spamea esto Es muy muy bueno Eléctricos Si los tienes Si no los tienes Empieza a practicarlos No De nuevo Sé que es difícil Es lo que dijiste Si 4-4-2 A4 Boom Súper Súper importante Que le picara cosas Si 4-4-4 Si es 4-4-4 Creo que es 4-4-3 Ándale esta madre Si 4-4-3 Boom También un super poke Te deja posicionado Para poder hacer cosas ¿No? En general Porque La idea del eléctrico Ahorita tú no estás como ¿Cómo te lo pongo? En el nivel donde el eléctrico Vaya a importar Para nada ¿No? Pero Pero el eléctrico No sirve de nada Si no tienes medios Fuertes Que obliguen A que la gente Se quede parada Es el detalle Es alto ¿No? Lo puedes agachar También es relativamente lineal Pero no voy a entrar Al movimiento lateral Ahorita ¿No? Y Para eso tienes esta madre Para eso tienes esta madre Para eso tienes esta madre Para eso tienes 4-4-4-4-3 4-4-2 Y de nuevo 4-4-2 Se confirma Si ves que pega Boom Y si ves que no pega No importa Inténtalo de nuevo Capaz que funciona Esto es para molestar Molesta Sigue Manteniendo eso Súper opresivo Si algo es opresivo Síguelo haciendo Ok La idea La idea Básicamente El plan de reina Va a ser Molestar a la gente Con 4-4-2 Esto Eléctricos Y La gel La gel La gel es importante Obviamente tienes otros Lows Como este Side step 4 Side step 4 Es importante Según yo tiene Propiedades en counter kit Ahí wey Si ves Más 13 Más 13 Entra Cats Ok No entra Cats Hubiera sido muy Muy perturbador Que entra Cats Pero aquí ya puedes amenazar Con otras cosas Es el detalle Pero si ves Un movimiento Que no dije Que andes haciendo Es 3 más 4 Este es muy muy lineal Tiene su lugar Y Tal vez no te va a sorprender Que el lugar es Si crees que va a entrar Un bajo Alguien está abusando De los bajos Este no es mala idea Vas a pasar Por arriba De los bajos Para lo que no es Es para andar Molestando en el neutro ¿No? Este Afortunadamente esta cosa Es confirmable ¿Ves que pega? Le picas ¿No? Y termina Entonces no le piques Nada más porque si Este Acostúmbralos a que Si bloquean Solo lo haces una vez Cuando veas que le empiezan A picar Ya acabalo Pero no lo hagas antes Porque no es seguro Déjame pensar Que otra cosa Podríamos hablar de reina Yo vi que En algún momento Estaba diciendo De los eléctricos Eso toma mucho tiempo La única razón Por la que yo puedo Hacer eléctricos Es porque ya tengo La práctica de Tekken 7 Y no solo es porque Hacer el hitbox El hitbox no te salva De los just frames ¿Ok? Sobre todo en ambos lados ¿No? Puedo hacer Algunos trucos Raros en hitbox Pero 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 ves De los dos lados No es fácil Toma tiempo Pero Del lado derecho Siempre me falla Otra vez Pero el lado derecho Por favor Otra vez Pero tengo que Concentrarme No creas que Viene así como Inmediato Y ves que Me va a follar Muchas veces Si no estoy Súper concentrado Pero te voy a dar Una recomendación Última Para eléctricos Si lo haces Muy lento Vas a hacerlo Sin eléctrico ¿No? Y si lo haces Muy antes Va a hacer esto Algo que yo vi En otro video Es Intenta hacer Que salga Muy tarde A propósito Así Ok Esto salió Muy tarde A propósito Trata de hacer Que salga Antes A propósito Y trata de Acercar Los dos tiempos ¿No? Lo hago tarde Ok Lo hago antes Lo hago antes Espera Ja, ja, ja Ya, ya lo tengo Muy arraigado Lo voy a hacer Artificialmente Ok Y voy a Acercarme A cosas Voy a acercar Los dos tiempos Entonces Ahora Ah, chin Un poquito antes Un poquito antes Lo estoy tratando De hacer a propósito Ajá Exacto Lo estoy haciendo Muy a propósito ¿No? Ahí lo hice antes Entonces Tengo que hacerlo Más rápido Y va a empezar A cobrar Este Sentido La verdad es que Yo recomiendo Que le pongas A esta cosa Que bloqueé siempre Para que no tengas Que preocuparte Por el mono Y luego llega un momento En que Ya Ya conscientemente Lo hace solita Me estoy concentrando Me estoy concentrando Muchísimo Muchísimo Créeme No No es fácil No es fácil Y pregúntale a tono Él falla Eléctrico De vez en cuando Pero él es especialista Ahí ves El del lado Del lado dos Es donde No lo tengo Tan consistente Pero me estoy Concentrando Así durísimo Y ahorita Estoy haciendo el ejercicio Estoy haciendo el ejercicio De tratar de alinear Los dos tiempos Lo hago uno antes Uno después Hasta que De repente Y empieza A cobrar sentido Y eso Ya lo último Que te puedo decir Aplicar los eléctricos Ya en juego En un juego real Es un tema Totalmente distinto Pero de alguna manera Ya tienes que tener esto Así como En la mente Ya no lo tienes Que andar pensando tanto Entonces primero Practica Empieza a ser De un lado Luego del otro Porque si cambia La coordinación Usas distintos dedos De toda la onda Entonces el ritmo Tiene El ritmo tiene Ese chiste Y cada quien Lo entiende De manera distinta Yo le entiendo Si ves que Haces una lunita ¿No? Haces abajo Abajo adelante ¿No? Yo pico abajo Luego en mi mente Pico el puño Y luego pico la diagonal Así lo pienso yo Entonces este Va a salir en el chat ¿No? Aquí en el video Yo pienso el eléctrico Así Forward Ajá Luego down Bueno luego neutro Luego down Y luego hago El siguiente input Aprieto puño Y de inmediato Este Pico El F Y de hecho Lo hago Lo hago de esta manera Las tilde Significa que lo aprietas Uno después del otro Entonces mi cerebro Lo piensa como va a salir Ahorita en la pantalla Si sale en la pantalla Ándale Así como está saliendo Ahí junto a Joran Así lo piensa mi cerebro Aprieto adelante Luego neutro Y luego hago Abajo Puño adelante Así lo piensa mi cerebro No es lo que estoy haciendo Claramente Pero es la manera En que yo le doy Este El timing A A este input ¿No? Ok Y una vez que ya Lo empiezas a calibrar Y tienes práctica Ya 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 te empiezas a salir Pero ya Era el último Que quería decir Guardé lo del eléctrico El último Porque es como Lo menos útil En tu momento ahorita Entonces para resumir Cosas de Joran Regrésate al video Eso no te preocupes Eso es algo específico De Joran Acerca de ti Deja de picarle a lo bruto Empieza a apretar Botones con propósito ¿No? Y eso te va a llevar A los botones Correctos De cada situación Trata de pensar ¿Qué quiero hacer Con este botón? Eso va a hacer Que tu juego Sea mucho más lento De lo que estoy haciendo ahorita Y vas a perder Un montón Pero poco a poco Vas a empezar A poder pensar Eso más rápido Y te va a dar Más victorias Y ya 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 Acabo Ya Adiós Hasta luego Luego hago esa respuesta En Facebook Luego la pongo ¡Gracias!